Nace en Nuevo Chimbote, la institución educativa particular de nivel inicial, María de Los Ángeles. Modernidad en educación paradillo de 3 a 5 años, con la mejor propuesta pedagógica, amplia infraestructura, aulas equipadas con televisor para un mejor aprendizaje, juegos recreativos, talleres de danza, música e inglés, escuela de padres, asesoramiento psicológico, pensiones cómodas al alcance de sus bolsillos, la institución educativa particular, María de Los Ángeles, los espera en la urbanización Bellamar, segunda etapa, sector 4, manzana, E3, lote 15, a una cuadra de la avenida Agraria, María de Los Ángeles.